9 de la mañana, 15 minutos, nueva hora aquí por la finura FM Radio. Vamos a hablar ahora acerca de la visita que realizó el gobernador de la provincia en la jornada del día de ayer a la planta de Italvinil de San Luis, de aquí de la provincia, que es la empresa que provee de tuberías y material para el proyecto hídrico de gran impacto que tiene que ver con el acueducto La Florida 2. Bueno, en línea nos encontramos con el diputado nacional Carlos Ponce, que también participó de esta visita que se hizo a la planta, que va a proveer, como decíamos, de este material. Diputado, ¿cómo está? Los saluda aquí Pablo y Emiliano en la finura. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto de estar en contacto con ustedes. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, vos lo precisabas correctamente. Ayer estuvimos en una jornada acompañándolo al gobernador. El gobernador en una de las tantas jornadas que está desplegando por toda la provincia. Una de ellas fue esta, donde visitamos la empresa Italvinil, que es la que provee la tubería para lo que es la obra, esta obra magnífica de La Florida 2, de La Florida 2, que va a beneficiar más de 170.000 familias, ¿no?, de la ciudad de San Luis. Y la verdad que, bueno, fue una jornada magnífica, donde veíamos ahí justamente cómo ya estaban elaborándose los caños. Ya estaban saliendo los caños, ya los estaban cargando y los estaban llevando a donde van, se va a desplegar por toda la obra. Algo increíble. Y bueno, y ver, por supuesto, que una fábrica de acá, de nuestra, de la provincia de San Luis, puede proveer estos caños que son de una complejidad, por supuesto, importante para desarrollar todo lo que tiene que ver esta obra. Este círculo virtuoso que vemos, la verdad que es algo magnífico, porque los trabajadores son de San Luis, la empresa es de San Luis, y la obra se hace en San Luis con un acuerdo que está llevando adelante el gobierno de la provincia, en una obra magnífica, que son más de 1.900 millones de pesos. Esta obra la discutimos en el presupuesto, en esto estuve trabajando en el presupuesto para poder insertar esta obra, más allá, digamos, de los acuerdos que está generando, por supuesto, el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Por eso decimos que es tan importante esta sintonía que hay, ¿no?, en los gobiernos nacional, provincia y municipio, y es ahí donde el beneficiario, el vecino, nuestros amigos, amigas de la provincia de San Luis tienen que destacar esto, ¿no? Qué importante que es cuando se trabaja en sintonía, sin grietas, pensando siempre en el bienestar del pueblo. ¿Cómo se puede lograr estos avances, estas obras de infraestructura que a San Luis nos tiene, por supuesto, muy marcado, porque sabemos que siempre se ha destacado el gobierno de la provincia en obras, ¿no?, en obras de infraestructura. Así que, bueno, estamos muy contentos, Emiliano, porque la verdad que ayer fue una jornada muy linda, ¿no?, muy linda con el gobernador, con el ministro de infraestructura, Albertito, yo le digo Albertito, para diferenciarlo de Alberto, de nuestro gobernador. Carlos, a esto se hace referencia cuando se habla de la mano de obra local, de la impronta, del apoyo a las empresas de nuestra provincia, para el trabajo de nuestra provincia, de contratar a personal local. En esto es cuando se apunta, ¿no?, a esto es lo que se apunta y acá es como se refleja. Es así, es más, nos decía justamente el dueño emocionado, el dueño emocionado, porque la verdad que nos decía después de algunas tragedias que ha pasado a la empresa en distintas situaciones, como esta última que fue la pandemia, ¿no? Sí. Tener este... Y nos decía, mirá, fíjate vos, en el 2001 nos salvó a la empresa, dice, la ciudad de la punta, la creación de la ciudad de la punta. Ya hoy, dice, después de la pandemia, tenemos esta obra, dice que la verdad que es como caída del cielo, dice, porque no solamente sostenemos la fuente de trabajo de nuestra gente que tenemos, sino que vamos a necesitar más manos de obra para poder culminar con toda la producción de caños, tuberías que tiene que hacer. Esto es lo importante, ¿no? Este valor agregado que se le da a una obra que después, fíjate vos, donde termina todo esto, que termina en los comercios. Definitivamente. Porque el trabajador que cobra su sueldo después lo gasta en el comercio y dinamiza la economía local. Claro. Nuestra gente. Bueno, esto es una obra. A ver, de cientos y cientos de obras que se están haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de San Luis. Acá en Mercedes nomás tenemos casi 6.000 millones de pesos destinados a obras de infraestructura, mejoras, viviendas, viviendas, ingresos, bueno, todo lo que tiene que ver con obras de saneamiento, ya sea cloaca, gas, cloaca, digo, agua. Y además, todo lo que tiene que ver con obras de tendido, mayores tendidos de redes de gas. Imagínate, sumándole a la ley que acaba de salir, que se acaba de reglamentar, que es la ley de zona fría, y decir, fíjate vos, todo lo que se está generando en la provincia de San Luis, que eso contribuye a lo que es la reactivación o lo que ha significado la pandemia y tenemos que reconstruir la economía a pesar de que todavía no salimos de la pandemia. Bueno, esto, a ver, me da la sensación de que como que es una mirada de una enorme esperanza para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, ¿no? Mirarlo con ese optimismo que si no le tocó al vecino fue seguramente a un pariente, a un vecino o lo que fuese, empezamos a ver de que ya consiguió un trabajo, de que ya mejoró la situación y que vemos que el ingreso y que vemos que, bueno, se van multiplicando la fuente de trabajo que vamos necesitando para reconstruir toda esta tragedia, la pandemia que hemos tenido que soportar y todavía no salimos de ella, ¿no? Claro, 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 sí. Bueno, ha sido más que claro lo que ha significado esta visita. Es una visita que, además de ser simbólicamente la pospandemia, la obra en la provincia, cómo se está reactivando todo lo que decía usted, diputado, y lo que vendrá para los próximos meses, por supuesto que genera, además, lo que va a ser el acueducto, que, bueno, genera otro montón de cosas más que también son muy importantes, así que muchísimas gracias por este contacto y por contarnos un poco al respecto de lo que fue la visita en la jornada del día de ayer. Así es. Bueno, necesitaríamos varios minutos, yo diría horas, si tuviéramos que contar todas las obras. Sí, definitivamente. O sea, se acaba de sancionar una ley en la provincia para fortalecer todo lo que tiene que ver con el comercio, con créditos y comisiones de impuestos. Bueno, hay muchísimas, muchísimas sobras. Así que, bueno, te agradezco en este momento y que tengan un lindo día. Hasta luego, Carlos. Buen fin de semana, Carlos. Muchas gracias.